Buena, enhorabuena, buena victoria, es que la primera ronda es totalmente la más difícil para empezar. Sí, bueno yo creo también que los primeros partidos son los más difíciles porque aún no nos hemos adaptado a la pista, las condiciones son distintas cada torneo y al final estamos jugando cada semana y tenemos poco tiempo para adaptarnos, así que son para mí creo que los más difíciles, el primer set nos ha costado un poco más, luego hemos acabado con muy buenas sensaciones, es verdad que las chicas también han jugado un nivelazo, son súper jóvenes y como he dicho antes es súper bueno que gente tan joven esté así apretando por abajo. ¿Y qué fue tus sensaciones? ¿Esta pista que es más lenta, más dura? Sí, sí, es una pista más lenta, hay mucha humedad dentro, la pelota está muy pesada, tienes que darle y acompañarla mucho, pero bueno yo creo que es bueno que haya pistas distintas, serán partidos duros, largos, muy trabajados, con muchos breaks como se ha visto, pero bueno también es una pista que me gusta y así que espero disfrutar mucho todo el torneo. ¿Y para ti qué fue la clave de este partido? Bueno al final yo creo que tener paciencia y trabajar bien desde atrás sin apurarnos, al final si trabajábamos bien con el globo nos quedaba bien para el contraataque y bueno luego al final pues hemos encontrado algún cambio táctico que también nos ha servido contra esa pareja en concreto, pero bueno lo bueno es que creo que nos hemos adaptado bien a la pista y que ya tenemos para los siguientes días. Pues enhorabuena y suerte para los cortos. Gracias. Gracias.